Buenas pues aquí estamos por un nuevo unboxing rápido y esta vez tenemos una novedad en el canal, es una figura de Action Force de Paraverse y bueno es una figura que tiene una historia bastante larga porque es Action Force una linea de figuras basada en G.I.I.O que a su vez venía basada en Action Man que a su vez estaba basada en los G.I.I.O de 12 pulgadas y bueno una historia bastante larga y bueno al final esa franquicia pues se fusionó con G.I.I.I.O y como el hombre estaba libre pues digamos que un si no me equivoco era alguien un escultor de figuras de Hasbro pues decidió formar su propia empresa compró el nombre de Action Force y ha montado una línea de figuras militares muy cercanas a G.I.I.O Classified pero con un toque un poco más realista con tiene un toque personal no son exactamente iguales ni el mismo estilo diría que tiene cosas de cien de ficción pero también cosas más realistas que G.I.I.O Classified y bueno consiguió digamos un contrato de imagen con el con el Sargento Slother no con el mítico Sargento Slother y de ahí sacaron dos figuras esta es la segunda si no recuerdo mal y como la encontré pues baratita en Big Bad Robot Big Bad Robot Big Bad Robot Store bueno la tienda una de las tiendas más famosas de juguetes seguro que ahora mismo no no recuerdo exactamente cuál es el Big Bad Toy Store me parece que es la tienda de figuras americana muy famosa que empieza por Big y no recuerdo cómo termina creo que es Big Bad Big Bad Toy Store puede ser y bueno estaba lo suelen tener allí y como me hizo gracia pues un personaje que yo recuerdo de los 80 tanto de verlo pues primero en G.I.I.O uno que salía en el en un capítulo del álbum de cromos de G.I.I.O pues ahí tenía un spotlight no de este personaje y luego pues un poco más adelante pues ya lo vi en en pressing cards en la lucha libre que emitieron en TV5 y tal pues no sé me hacía gracia tener una figura de este personaje esto fue esa figura la compré antes de que anunciara la figura de Hasbro pero bueno la figura de Hasbro de que es carísima y que va a salir de aquí adentro unos cuantos siglos pues decidí seguir adelante con esta porque me parece que estaba está bastante bien y bueno es una figura digo que es un fabricante digamos al pequeño o sea no es una multinacional como Hasbro es un fabricante pequeño que se acabó así de vez en cuando y tiene sus particularidades como podéis ver pues su molde esto es totalmente diferente o sea recuerda mucho al de G.I.I.O pero los ahora lo veremos más de cerca los músculos están músculos me parecen que son un poco más definidos el esqueleto obviamente es diferente viene con manos extra que es algo que siempre pido para poder hacer las figuras posarlas mejor y tal pues siempre vienen tener manos extra este este personaje viene con manos extra que al menos lo que vale un poquito más caro que las Classified pero al menos a cambio pues te vienen te vienen cosas no y bueno viene en una caja sencilla es un poco más grande que las cajas de Classified a ver momento voy a coger una de Classified y la comparamos un segundito me acerco tengo por aquí por ejemplo la caja de el amigo Stalker como podéis ver es una caja más pequeña pero es también más gorda no y bueno no voy a considerar en caja o sea la caja la voy a tirar ya mirando un poco a su lado pues tenemos un nombre que es el Sangato Slaughter esto de aquí el 90 no sé no sé lo que pone aquí 2 6 más bien 2 6 no sé qué quiere decir tenemos un signo que imagino que significa que es de los buenos aquí tenemos el más personajes de la misma Wave este tiene una cara muy chunga o sea esta cara no pero viene con una cara extra que es un poco rarilla y bueno como podéis ver pues son un poquito más realistas pero también te vienen algunas un poco más ciencia ficción o un poco más raros no tal vez sobre todo creo que son los enemigos y lo que también me gusta es como no es como Hasbro que tienen que hacer una caja internacional sino que son es fabricante pequeño que solo la saca en inglés pues tenemos una ficha de personaje bastante detallada que luego me leen con calma no sé exactamente como lo coloca en su universo si no me equivoco han sacado ha sacado un cómic de esta línea de figuras con lo cual debe traer una historia y tal no sé exactamente vamos a ver lo primero que es el nombre no esté desclasificado es un team leader es un sargento de bueno si ya yo muchas veces lo sacaban de entrenador y no se sabe tampoco donde nació y creo que es un sargento mayor retirado pues si pues ya tiene sus añitos es el sargento es lo original digamos que ya tiene sus añitos o que con si se le pone las gafas y tal pues no las pareta tanto que lo vi en un vídeo y tal pero ya debe ser bastante mayor vaya porque si estaban activos en los 80 y 90 pues ya debe tener sus añitos y bueno como puedes ver pues la caja no tiene mucho más el otro lado pues pone action 4 es no sé la caja la veo bien es una caja sencilla por aquí pues tenemos más lo típico de que no es para niños pequeños y toda la historia es una figura que ha salido en 2022 creo que había otra figura anterior que es un poco diferente pero esta es la que estaba disponible cuando le eche un vistazo y así que es la que he conseguido y vamos a abrirla a ver cómo viene vamos a ver la caja se irá a la basura una vez lea lo que pone más lo que pone la ficha y tenemos vamos a ver como podéis ver tenemos muchos más accesorios que en un Yoyo Classified primero que ha salido por aquí una bolsita que viene con un chaleco eso es un chaleco que se le puede poner el chaleco es de goma no sé de ley nada pero se le puede poner no sé exactamente como habrá que quitarle los brazos diría yo para ponerlo y una mochila que ya está bien tiene una mochila lo típico que se coloca con un peg vamos a sacarlo de la bolsita y vamos a colocarlo por aquí y más creo que esto me va a gustar porque como las figuras en vez de tener las partes cerradas con celo te viene un sobre plástico con lo cual no hace falta probablemente no me haga falta cortar celos o sacar así con dificultad las cosas sino que te viene ahí todo bien puesto y aparte lo que viene con una base que ya es algo que he hecho mucho de menos en figuras de tanto de la vida de Hasbro tanto Legends como Yoyo Classified porque hay figuras que son difíciles de tener en pie yo me pongo muy nervioso siempre intentando la posar de pie y hecho en falta que siempre que vengan con una base y bueno aquí tenemos la figura como podéis ver de accesorios tenemos aparte de estos dos que hemos sacado ya tenemos la figura viene con un sombero que se está saliendo en su sitio esto creo que es una boina ahora lo veremos con más calma te viene con una una especie de de ametralladora estas de barril me recuerda la que venía con con bolas no como era hardball tenemos unos cuantos pares de manos la verdad que tenemos solo son o sea bueno no vienen propiedemos una suelta pero bueno tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete manos algunas señalando y tal con lo cual da para hacer bastantes poses tenemos un revolver bastante es un poco así medio futurista me parece lo veremos de cerca pero está pintado en dos colores y bueno igual que el arma que es algo que ya se agradece que no sea solo negro que pasa mucho con Yoyo y esto de aquí creo que son sus gafas así que vamos a probar a ver si como he dicho esto se abre fácilmente exacto se abre así veo que no viene además de de la de esa protección de plástico que viene por encima viene como una especie de film pero que es fácil de quitar y así son las que se fallan ya podrían venir que se fallan no las figuras también podrían venir con esto pero bueno esta forma de empaquetar me parece mucho mucho mejor que la que hace Hasbro porque la figura sale fácilmente no está embutida en el plástico y va igual de protegida vale pues aquí la tenemos vamos a ver ahora vamos a ver los accesorios tenemos la figura tiene una cara muy rara que ya la haya visto pero claro aquí es sobre todo tiene una mirada de cabreo no suena un poco caricaturesca pero claro es que es que si ves el personaje las caras que pones que es así o sea poco se puede decir no que es que es así creo que queda mucho mejor con las gafas puestas y con su gorro y con sus gafas puestas puede quedar bien puede quedar muy bien y bueno tenemos la figura digo que es una cara poco medio caricaturesca pero medio bastante inspirada del personaje pues que es así y más queda muy bien de perfil o sea se nota que es un molde bastante genérico ha sido un poco echado para adelante también no sé si es a propósito porque queda un poco echado para adelante pero creo que el personaje siempre iba así tenemos que te viene con imagino que se podrá quitar para poner el chaleco te viene con esta no sé cómo se llama unos porta cosas que se colocan por aquí no sé exactamente por dónde se abre aquí sí que algo hecho en falta que no he visto que venga adentro es un manual que explique bien cómo funciona y lo más seguro que por si vas al igual al código este de QR que ponía por aquí igual ponía alguna cosa no sé si la web pondrá alguna cosa de cómo por dónde se abre exactamente porque siempre viene bien antes de intentar forzarlo y que se rompa es algo que mira que hecho en falta de que venga un papel típico papelito que viene que viene o venía con las figuras explicando cómo se desmonta la figura para colocar las piezas y bueno este es la primera vez que tengo una figura de este fabricante la verdad está un poco durilla comparada con otras y el cuerpo como puedes ver esto de aquí que está creo que es una especie de mariposa para moverlo bien o sea que da más movimiento incluso que los de yo classified lo único que estoy viendo al menos igual es porque está nueva pero está bastante depende de que articulación esté un poco durilla y o me gusta mucho los músculos son son musculosos pero están bastante bien definidos o sea me parece que está bien o sea creo que el personaje más o menos era así obviamente la caricatura en los dibujos animados era más musculosa pero diría que esto es más o menos una buena representación del personaje en un estilo realista tenemos claro debajo lleva su característico tan top negro que yo digo que esto se lo me gustaría quitárselo si viera por dónde un sitio fácil para abrirlo pero es que no veo no sé si es que si quitar los brazos así sacarlo como lo otro pero no sé si se abre directamente o puedo desmontar la figura romperla o sea romperla no sacarla de aquí y quitarle la cabeza o algo así no sé exactamente por dónde puede salir esto quitarle los brazos y la cabeza porque no veo no veo que tenga ninguna abertura así que yo creo que lo único que se puede hacer es desmontar la figura pero como no quiero romper o forzarla ni nada luego averiguaré por internet cómo se desmonta esto y lo cambiaré porque digo de hecho en falta no viene por aquí por la base ni nada he hecho en falta el pequeño manualito que te explique cómo funciona esto no veo nada más lo único que he hecho en falta porque creo que no veo ninguna parte por aquí en esta parte de plástico en este porta cosas que se puede abrir así que yo diría que lo que hay que hacer es desmontar la figura y sacarla entonces así se piensa y le puede poner el chaleco pero bueno seguimos los pies pues lleva también un chaleco con botones militares con unas botas militares con cordones que está bastante bien modelado el pie también está bien obviamente no lleva alto el digamos el pie partido en dos pero tampoco creo que haga mucha falta para esta figura porque tampoco es una figura con la que vayas a hacer poses dinámicas digo lo que más destaca esta figura es que es muy fiel al digamos al aspecto que yo recuerdo más de este personaje que sería unos pantalones verdes y un tacto negro y una cara que ahora la vas a poner por ejemplo las gafas vamos a ver esto no me gusta viene aparte de llevar esa protección viene aún más porque veo que viene también celo es la parte que no me gusta es por eso está aquí el sujeto yo creía que esto no iba a venir porque no sé para qué hace falta poner tantas cosas y ya si habría tantas protecciones porque como sabéis esto sacar estos celos vale que es no es tan complicado pero entre que son semi transparentes no se ven bien y siempre nunca encuentro el punto donde rascar entonces aquí vamos a ver las gafas las gafas son realmente pequeñitas como podéis ver a ver qué enfoque está bien son gafas negras con montura dorada y que imagino que deben de ir aquí porque no tiene o sea el plástico de las lo que son las patillas es muy blandito así ahí va ahí lo tenemos con su característica esto a la vez el aspecto más característico es con estas gafas negras y con su gorro que donde ha ido a parar su gorro donde lo puesto ah detrás ya no lo encuentro aquí mismo aquí me parece que esas gafas van a costar de que se queden bien o igual tendría que haber puesto a ver el gorro para que se queden aquí vamos a ver gafas y el gorro vale ahora sí que se me ha caído un segundo vamos a cogerlo aquí está aquí lo que ya no sé es el gorro cuál es la parte delante y cuál es la parte de atrás porque no veo ningún detalle no sé si es totalmente redondo y da igual pero bueno ahí ya está ves así es más o menos lo queda un poco con sombra pero esta sí que era un aspecto bastante que le huele al personaje me hubiera gustado otra vez que las gafas hubieran podido venir una manera de sujetarlas mejor para que se quedaran aquí mejor puestas porque como podéis ver se quedan a veces se me han quedado a la mínima que las muevas se queda mmmm se quedan desniveladas con lo cual eso es un problema yo lo quiero colocar con las gafas vale a las malas lo que haría lo que haría sería colocar una chispa de blue tack en el en la nariz para que se queden pegadas ahí porque digo que no viene absolutamente con ningún sistema de sujeción no hubiera gustado que igual claro es difícil no haber pero que hubieran puesto algún peg o algo para que se pudieran enganchar en alguna parte pues que no se puede no se tienen o sea se cuesta mucho tenerlas a ver si se va a quedar expuesta pues la colocas una vez y ya está pero me dará que a la mínima que esto se mueva se van a mover bueno ahí están otra vez eso es una parte mira un apunto negativo de que no me guste la figura es que estas las gafas no hay que las tenga a ver bueno vamos a quitárselas porque estoy seguro que se van a caer ahora mientras que la poso la rodilla es también creo que esta es doble se mueve un montón esto un poco dura pero igual es simplemente porque es la primera vez que la articulo hace un ruido bastante bueno o sea me gusta el clac 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 que hace y aquí también como podéis ver pues se mueve todo lo que permite las arrugas del pantalón le da bastante posibilidad aunque digo que este no es un personaje tampoco que se vaya a poner en poses súper dinámicas se tiene viene con base pero es que se tiene muy bien en pie no hace falta la base como podéis ver está aquí sin haber hecho ningún esfuerzo de posarlo y eso que me gusta mucho o sea esto ves es algo que me gusta a mí las figuras porque no hay que hacerle absolutamente nada simplemente se deja ahí y ya está vamos a sacar más accesorios tenemos su pistola que ya le he quitado el celo con lo cual saldrá bien es una pistola es un revólver más bien medio futurista diría yo tiene o sea es tienen dos pinturas en negro y plateado así según ando plateado y tal y no creo que no es ningún revólver real no me suena que sea nada pero lo aparenta ya que es suficiente y imagino que esto va porque no veo más pistolas imagino que esto debe de ir aquí toda esta parte de aquí este esto diría que se le podría que debe de poder quitarse igual arrancando la pierna tal vez pero yo diría que esos dos porta esta bolsita de la pierna y esta la otra de la otra pierna se deben de poder quitar no sé exactamente cómo vamos a ver cómo funciona este holsters porque no tiene salida por aquí esto va si no solo puede ir así vamos a ver por dónde se engancha si no es que no tiene a ver a ver a ver esto tiene que caber aquí es que no tiene más armas que puedan ir aquí, no tiene cuchillos ni nada. Vamos a ver, ahora, perfecto. Vale, el arma queda un poco libre en el holster este, vamos, como podéis ver, yo creo que no se puede colocar mejor, o sea, no hay sitio, el holster es muy pequeño, queda un poco suelta, no sé si eso es normal, es un tipo de holster que va así, pero a mí me hubiera gustado que hubiera llevado más protección por aquí delante, o sea, normalmente los de IEO Classified, pues todos tienen, son como una bolsa, digamos que están cerrados por delante y por detrás, este va abierto por delante, pero no sé si es un tipo de holster que es así para sacar el arma más fácilmente, o lo que sea, pero bueno, tampoco no es algo súper súper negativo, ya me gusta que vengan con holsters. Luego la otra arma, vamos a ver, es esta amantalladora de barril, no sé cómo se la llamará, la verdad, me recuerda a eso al arma que llevaba Harbol, bolas para los amigos, en la versión española del IEO, que llevaba un arma como esta, que la coge perfectamente, viene por defecto con el dedo de coger armas, que va al gatillo, a ver si consigo que el dedo pase ahí, perfecto, y la coge sin problemas, ahí está, ahí lo tenemos, ahí queda muy bien con esta arma puesta, que tenemos aquí, esto era, vale, esto, lo que he dicho, la otra gorra, tenemos una gorra militar de entrenamiento, que también le queda muy bien, la verdad, creo que le queda bastante bien también, me gusta, me gusta, creo que para mí este gorra es más icónico del personaje, este sombrero más bien, es más icónico, pero esta gorra le queda muy chula también, y bueno, se han salido por aquí, que esta no viene con celo, una mano en forma de puño, una mano así extendida, que no sé si es para agarrar algo, o para hacer una llave, tenemos otra mano cerrada, que esa sería para coger, es forma de O, que sería para coger un balo, digamos, o algo así, no para apuntar, porque ya lleva puesta el arma de usar, lleva puesta la mano de usar armas, y esto debe ser para coger como lo que sería un arma, perdón, esta de aquí, como coger un arma blanca, un palo, una cosa de estas, o agarrarse algo así, la base, está bien, es una base así como simulando metalizada, o sea, no está mal, me gusta, me gusta, también me gusta que sean totalmente cuadradas, porque así es más fácil poner las figuras juntas con otras, pero bueno, como tampoco tengo muchas, y digo que viene bien, que venga estas bases, y aparte pues tienes cuatro puntos, con lo cual puedes, cuatro pecs, con lo cual le puedes posear en diferentes maneras, no, puedes colocarle solo un pie, o dos pies, uno aquí y otro aquí, o sea, que le puedes colocar una postura de piernas diferente, y ya está bien, que más manos tenemos, es que es lo que más viene con este personaje, muchas manos, vamos a ver, otro puño para la otra mano, tenemos otra forma de O, para coger algo con la otra mano, y es la que quedaba, que es la que no tiene pareja, es esta, es la mano señalando, esta es muy, creo que también es muy típico, esto sería, es una mano derecha, si no, una mano derecha, mi mano derecha, si no me ha quedado muy bien que mano es cual, que sería para típico de señalar algo que puede quedar muy bien con este personaje, lo típico que hacía en la parte de Wesley, de señalar ahí a la cámara y tal, pues me gusta, me gusta, queda bien esta figura, no me falta eso, que es muy customizable, porque tienes, pues, tienes los dos sombreros, ponerle o no ponerle gafas, quitarle el arnés este, que es lo que quería decir esto, un arnés con bolsitas, y colocarle ese chaleco, que puede quedar muy bien, o directamente sin nada, que es como yo recuerdo, y luego tenemos esta mochila también, que es solamente pues para darle más detalles, que es una cosa que dije precisamente, creo que hace poco comenté, ya yo, no recuerdo con qué ya yo lo dije, de que me gustaría que hubiera, que pusieran mochilas con todos, aunque muchos no llevaban, porque no sé, es para añadir un detalle al personaje, y vamos a poner todas las cosas que vienen, me estaba dejando una mano más, nos queda una mano más, que es esta mano, vale, es la mano extendida, sin hacer nada concretamente, que es para hacer poses, puede estar haciendo una llave, o sujetando algo, o lo que sea, vale, entonces le vamos a hacer la típica foto, con todos sus accesorios, que se vean en cámara, porque los tengo por aquí dispersos, lo digo, es que podría ponernos en su base, imagino que debe tener un peg por aquí, para que se vea que lo uso, pero está al revés, que se vea así, mientras sin problemas en los pegs, pero digo, es que el personaje se tiene muy bien, por sí mismo, no necesita tener esta base, tenemos el chesayeko, tenemos su mochila, tenemos manos, manos, muchas manos, todas las manos que quieras, me gustaría que fueran compatibles, aunque claro, depende de qué figura, compatibles con las de Classifier, y así poder usarlas, que me da que no son exactamente iguales, y tenemos este otro sombrero, y las gafas, que es una pena, porque es que digo, es un plástico muy blandito, y no veo ninguna manera de sujetárselas bien a la cabeza, o sea, la mínima, se me caen para adelante, y aquí tendría que hacer algún truquito, para que se quedaran fijas, y además bien cogidas a la oreja, porque si no se quedan volando y tal, no sé exactamente cómo se supone que esto se tiene que colocar, tendría que mirar por internet, si alguien tiene algún truco o lo que sea, porque yo al menos, o sea, se colocan bien, pero luego quedan, por ejemplo, la patilla queda un poco mal colocada aquí, o sea, no está bien puesta en la oreja, aquí es, creo que es uno de los, tal vez el principal fallo de estas figuras, este, que no, o sea, yo le hubiera hecho directamente una cabeza con las gafas puestas, y así te ahorras el problema de colocar esto, o le hubiera puesto unas gafas con pegs, con un peg que se, o sea, con algo que se quede enganchado bien en la cabeza, y no te de este problema, ¿no? Pero, es que bien, o sea, con figuras más grandes creo que no hay problema, pero esto al ser tan pequeñito, es que no hay manera, o sea, también podría ser, por ejemplo, enganchado al sombrero, tener un sombrero que viniera ya con las gafas, ahí, más o menos, aquí de un poco hacia delante, pero creo que quedan bien ahí, ¿no? Como podéis ver, es una figura que queda muy chula, esta me encanta, me encanta, la verdad es que, digo, menos las gafas, pero creo que lo puedo arreglar o que sea colocando blue tag para que no, para que no se muevan, me gusta mucho como queda, queda muy chula, es un personaje muy icónico para mí, vamos a ver, voy a hacer una pequeña, ves, la gafa se ha vuelto a ir para allá, digo que esta figura será colocar las gafas y no moverla, vamos a quitarle, voy a quitarle el arma también, y vamos a hacer una pequeña comparativa, creo que lo más importante de esta figura para comparar va a ser con Yayo Classified, entonces tengo por aquí un par de Classified que utilizo mucho siempre en estas comparativas, tenemos uno de mis favoritos, que es Surf, o también conocido en América como Beachhead, y un poco más, digamos, de cien de afición, que sería Destro, también creo que es de todas, la primera línea de Classified creo que es la mejor, y como podéis ver, pues quedan muy bien juntas, son totalmente compatibles, digamos, si las queréis usar para exponer las juntas y todo lo que sea, pues yo diría que esas quedan bastante bien, las digo que las de Action Force, pues tienen su propio estilo, los colores tienden a ser un poco más realistas, no tampoco del todo, porque hay algunas que son totalmente ciencia ficción, pero yo diría que son totalmente compatibles, y una cosa también que quería probar, porque Balabers vende también packs de armas, más o menos realistas, con colores y tal, para comprar por separado, entonces quería ver si un arma de Balabers la puede coger un Yayo, sobre todo, por ejemplo, quería cambiarle, no me gusta, las primeras figuras venían con armas de un solo color, y este de Biscuit, que ya me quejé en su review, no me gusta que sean todas verdes, porque tiene un cuchillo verde, una pistola verde, o sea, y un rifle verde, y eran muy feos, entonces, si esto es compatible con con Balabers, pues me los voy a comprar, personalmente me la compré, y aquí estoy viendo que queda muy justito, el enganche es un poco grande, pero más o menos entra, o sea, te faltaría aquí colocar el dedo que dispara, pero al ser plástico, pues yo diría que esto lo puedo arreglar un poco, para que enganche bien, vamos a ver, el dedo entra aquí, se me falta meter el dedo del enganche, pero yo diría que esto, con un poco de calentándolo un poco, para que entre, ahora lo echo un poco de bruto, pero yo diría que esto no habrá problema, para que entre aquí, vamos a coger un arma más sencilla, la pistola, aunque está bien, la verdad es que el mango de esta pistola es bastante gordo, más gordo que esto de aquí, pero a ver, entra o no, entra, si, entra, y entra el dedo también del disparo, aunque la verdad es que para sus propias armas, yo he tenido también problemas de meter armas de IO Classified, y hacer que el dedo llegue al disparo, pero bueno, aquí este, de estos está teniendo unos problemillas, pero me parece porque tiene una mano más pequeña, vamos a probar con el amigo Bitket, que veo que por aquí tiene una mano un poco más grande, a ver, si puede coger este revólver, vamos a ver, ahí va, o sea, no hay problemas en cogerlo, o sea que yo soy buena, no hay problemas de escala, lo único que el dedo, si os fijáis, el dedo del gatillo no llega al gatillo, porque digamos que la empulladura es bastante gruesa, si no os importa eso, no sé si eso lo pasa con estas armas de este personaje, si no os importa eso, o sea, llega, o sea, está muy justito, no llega al gatillo, pero se queda muy cerca, con lo cual no creo que haya muchos problemas en esto, pero se queda un poco por debajo, o sea, no creo que se note también en una escala pequeña, que note el dedo exactamente del gatillo, si no os importa eso, yo creo que las pueden coger bastante bien, más o menos, porque es que la empulladura es muy gorda, es el único detalle, creo que la escala de todo lo demás está bien, mira, casi el dedo está en su sitio, vale, así que la coja bien al fondo, como podéis ver, pues mira, que hagáis una idea, quedan así, más o menos, yo creo que es una escala bastante razonable, igual depende de qué armas puede, me parece que las armas son un poquito más grandes, aunque las figuras en escala no las veo muy diferentes, creo que las, la escala enfoca bien, creo que las armas quedan un poco grandes en Jio Classify Yet, pero es bastante aceptable, y además que me gusta mucho más, o sea, compara esta arma con esto que venía aquí, esta cosa verde que venía por defecto en el, a ver, un momentito, voy a quitarla, no sé que por qué me está enfocando al fondo, es que es mucho mejor esta, esta arma, el arma de Balabers, que esta cosa verde que venía con, con Pitch Head, no directamente, o sea, me gusta mucho más este tipo de armas, aunque sean un poquito más grandes, y no sé, no se nota, del dedo, no acaba de llegar, como puedes ver, a ver así, el dedo no acaba de llegar al gatillo, se queda, digamos, en la parte enganchada del gatillo, lo que no sé si dependerá del personaje, a menos me ha pasado con estos dos, pero yo creo que es bastante aceptable, quedan bastante bien, a ver, vamos a ver, la figura estirada, sí, no, yo creo que la coge sin demasiados problemas, o sea, que yo, como, como es bastante barato, se me ha salido el brazo para acá, como es bastante barato, yo creo que voy a pillarme el pack de armas de Balabers y a probar, a ver, sobre todo para estas figuras de las primeras waves, que llevan armas muy feas, muy futuristas, digamos, para ponerle armas más decentes, porque si entonces le cambiaré estas armas verdes, porque intenté comprar las de, yo creo que ya lo comenté, las de Literal Armory, pero son escala Figma, que es un poco más pequeña que esta, y quedan pues, quedan en escala muy pequeña, entonces no, no valen para este tipo de figuras, para Yayo Classifier, porque son, son escala demasiado pequeña, estas al revés, son un poquito más grandes, pero creo que quedan, quedan, digamos, aceptablemente bien, a ver, ya que estamos, vamos a probarle el otro arma, esta creo que entra mejor, mejor que el revólver, igual, si, quedan, quedan bastante bien, así con las dos armas, o sea, no hay problema, no llega al gatillo, como podéis ver el gatillo, el dedo del gatillo está por aquí, no, por poquito no entra, pero la agarra bien y no se acaba de notar, la verdad, o sea, es que tampoco, su arma tampoco llega al gatillo, o sea, como podéis ver en su propia arma, también el dedo no está en el gatillo, está un poco por debajo, es que han hecho los dedos, no sé por qué, no acaban de llegar, o sea, no están demasiado, a ver, si consigo colocarlo aquí, o sea, tienen entrada del gatillo, no sé quién ha dicho, claro, como son, las armas y los moldes de las manos van a su bola, pues no, creo que no acaban de entrar demasiado bien, la verdad, pero, como es una escala pequeña, yo creo que es perdonable, así que, vamos a ver, yo creo que quedan bien, o sea, las armas no, no canta mucho la escala, a ver, si les tengo que colocar más abajo, que se ha subido hacia arriba, no cantan, vaya dios, la gorra otra vez, la boina, no canta, la escala no canta mucho, las agarran, con lo cual, yo creo que voy a intentar, aquí es lo único que es posarla de una manera que igual no se vea tanto esta parte de aquí del agarre, pero yo creo que quedan bien, y luego también eso, con un poco de calor y tal, pues se consigue que la coja bien, pero sí que, es que no coge bien ni su propia arma, pues, que es algo que me ha pasado, con las nuevas, no tanto, pero con las antiguas de Classified, pues el Destro, que, o sea, me costó un montón, no había manera que, sobre todo recuerdo que Destro cogiera su propia arma, no había manera, por eso lo tengo sin el arma puesta, porque es que no, a la beca se me cae toda hora, porque no había manera que cogiera su pistola, tiene una pistola de ciencia ficción, que además era muy fea, no sé ni la tengo ya, es que, ah mira, la llevaba puesta, es verdad, pero creo que llevaba dos armas, creo que llevaba, no me acuerdo si es este arma, este, esta que lleva aquí, ah no, mira, la lleva detrás, vale, esta arma que lleva aquí, se la tengo puesto en la parte de atrás, me costó un montón que la cogiera, y como voy bien, esta arma no tiene ni gatillo, o sea, bueno, tiene gatillo, no tiene ni, digamos, el típico arco de gatillo, así que queda, aún queda cogerlo, pero me costó mucho que la cogiera, y por eso creo que la tengo así, sin que ni siquiera se vea, ahí está, perfecto, lo tengo siempre en esta, pues así, con los brazos de atrás, y el arma no se ve mucho, vale, pues vamos a quitar ya yo Classify it, y vamos a acabar de ver esta figura, digo, me falta lo de cómo quitar el chaleco, yo diría que, a ver, vamos a ver, la cabeza sale fácilmente, vamos a alargarnos aquí, es que claro, yo no veo, yo no veo una otra manera de sacar esto, porque no veo que tengan, ah mira, ahí está, sí que se pueden abrir, tenía un peg por aquí, con lo cual con esto se abre, y tiene uno por el otro lado, si no, esto es un peg, perfecto, mira, mira, vale, pues me gustaría que se lo pusiera en un manual, vale, porque así no tendrías que arriesgar a tirar por un lado que no sabes si se puede abrir o no, y ese es el aspecto que me gusta de este personaje, porque es el, digamos, es el que yo recuerdo de la serie de televisión, incluso, casi, casi, le quitaría estos de aquí, que yo diría que esto se debe de poder quitar también, pero no tengo ni idea cómo se hace, probablemente es sacando las piernas, no veo, aquí sí que ya no veo ningún, ningún conector, esto sí que es un modo que está hecho ya todo pegado, luego averiguaré más, para que, o sea, yo le colocaría eso sin ningún accesorio, ya así, con su gorro, con sus gafas que no se quedan puestas, pero bueno, ya que estamos, vamos a ponerle su chaleco, no sé si esto se puede poner sin quitarlo, es que, claro, entra así, pero el otro brazo no entra, claro, a ver, espera, entonces habría que ponerlo como en otras figuras hacia atrás, tal vez así que puedo meter los dos a la vez, la otra forma es eso, sería arrancarle los brazos, pero no me quiero arriesgar tanto a hacerlo eso, ah, mira, no hay problema, vale, tirando el proceso atrás, pues mira, ya está, y pues queda también bastante bien, la verdad es que me gusta bien la combinación de, digamos, de elementos que han puesto aquí, que deja al descubierto el agujerito para colocarle la mochila, espera, hay que tirar esto un poco hacia abajo, que quede más, un poco más al descubierto el agujerito de la mochila, así, ahora, y aquí, si consigo encontrar dónde va, dónde está el agujero, porque está muy oscuro, me pasa como con el Boba Fett este, que el agujero es pequeñito tal vez y no entra, me pasó con la mochila del jetpack del Boba Fett, de que esto no entraba, tiene un pez muy grande, conector muy grande, y el agujero es muy pequeño, pero creo que simplemente es que está duro, vale, pues lo tenemos ahí, no se ha apretado del todo, no sé si se ha hecho a propósito así, porque entra hasta aquí, ahí se queda, tampoco se cae, mira, sí que se cae, no sé exactamente cómo colocar la mochila, no sé si simplemente tampoco, y también no entra por, porque el espacio que le deja esta chaqueta es pequeño, porque no veo, es que el plástico tengo miedo, porque es un plástico muy blando, esto no es duro, este conector de aquí es un plástico blando, tengo miedo de que se doble demasiado, no creo que se vaya a romper, porque el plástico es muy gordo, vamos a ver, dejar completamente así que se vea el conector a la visible, y meter esto aquí, ahora sí, no, como, ahora sí, ahora sí que ha entrado, bien, bien, perfecto, ya tenemos la mochila puesta, tenemos esto así, personaje así, con este color, este es el color de, donde he ido la cabeza, aquí, es el color de esta gorra, el chaleco es el mismo color que la segunda gorra, por lo cual yo creo que con este chaleco queda mejor así, pero es que está muy bien, me encanta, de que te hayan hecho un montón, que te lleves con tantas opciones de personalización, porque le puedes combinar gorros, chalecos, el arnés, con lo cual te queda un personaje, un mismo personaje, pues lo puedes disfrazar de varias maneras, así me recuerda a Ganjo, la verdad, por ahí digo que es un poco más caro que el video Classified, pero con todas estas opciones extra, pues queda muy bien, y contando que viene con base y todo, o sea, el único, el único aspecto negativo que yo veo a esta figura, es, es lo que he dicho, las gafas, que es un, es algo muy cómico del personaje, y no se tienen bien, no hay manera de que se peguen bien, no sé si hay algún truco o lo que sea, luego miraré por internet, si hay alguna manera, o sea, solo, la mayor negativa es, para mí son las gafas, la segunda negativa, cosa negativa, es falta de manual para cómo se desmontan las cosas, aunque la verdad es que no era tan difícil, pero no se ve tampoco tan claro de dónde está el, digamos, el conector de los arneses, y claro, igual a lo bruto, si tienes tienes prisa, lo que sea, pues te la puedes cargar y no explanta poco, entonces te venga una, es que no hay manera, esto sí que no, no lo entiendo por qué han puesto esas gafas, porque no hay manera, sí que tiene un narizón, con lo cual ahí se puede entender, pero yo hubiera hecho un agujerito de las gafas en la parte de las orejas, o donde sea, para que estos se tuvieran fijas en un punto, porque como podéis ver, no hay manera. Como me gusta tenerlo con gafas, ya digo, yo creo que le voy a acabar colocando un blue tag detrás, en la parte de aquí atrás, en la nariz, para que se le queden al menos ahí pegadas, y no se muevan tanto, pero claro, luego se quedan las, la parte de las orejas un poco colgando, no sé, no sé, no sé, es algo, que esa es la única cosa que yo creo que tendrían que haber encontrado otra manera de colocarla, ya sea una cabeza con gorra, o lo que sea. Fuera eso, pues, la figura muy chuna, me gusta mucho, va a ir directo con los Yayo Classified, o sea, queda, no desentona para nada, queda perfecto con Yayo Classified. Digo que las armas, puestas una al lado del otro, no hay ningún problema, pero ya sabéis que si las queréis intercambiar con Classified, el mango es un poco más gordo, y el dedo de Classified, de estas dos figuras, no llega bien al gatillo de aquí, pero es que, tampoco, muchas armas de Yayo Classified, tampoco, las armas de, o sea, los dedos de Classified tampoco llegan a los gatillos de sus armas, con lo cual, tampoco creo que sea algo tan malo, y tampoco quedan, no quedan, quedan bastante bien, y su arma está, el, sí, el, el, digamos, el tambor este gira y todo, o sea, se mueve, no sé si viene con algo desmontable, porque muchas veces, a veces viene con el cargador desmontable, pero no, no creo, pero por el precio que vale, no creo que venga, pero, no, está todo fijo, pero bueno, la única parte que sí que gira, es el tambor de las armas, que está bien, el tambor del, o sea, el de las balas, que está muy bien, y digo que es una figura que me ha gustado mucho, yo creo que al final, le voy a poner, le voy a exhibir en la forma sencilla, porque es la que más me recuerda a este personaje, que es directamente asignada, solo con el tank top, y sus sombreros, y sus gafas, que se las voy a pegar a la cara, porque de otra manera, y bueno, creo que más o menos con esto, que ya me estoy enrollando mucho, podéis ver que esa figura está muy bien, yo creo que es recomendable, lo más seguro es que compre alguna más de Balaverse, para ver qué tal, me ha gustado bastante, por los, sobre todo, por los extras que lleva, o sea, no te puedes, no puedes quejarte de todos este tipo de extras que vienen aquí, y pues nada, muchas gracias por ver este vídeo, y hasta la próxima, adiós.